Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo de marujas, la verdad, es un vídeo de abuelas en un parque mirando, de mirores. El día de hoy vamos a cotillar el inventario de MrBeast, para que... ¿En serio voy a decir lo que voy a decir? Bueno, lo digo igualmente, para que no sepa quién es MrBeast. ¿Tú hay alguien que no sabe quién es? Da igual. ¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Además de que podrás hacer contratos ilimitados y batallas de cajas con o sin amigos. Y no os lo llevéis a lo personal, si no tenéis amigos yo no puedo hacer nada, yo solo puedo conseguir skins. Y para los que nunca habéis tenido una skin de counter también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. Mucha suerte en el sorteo mensual que hago para los depositantes y vamos con el vídeo. Es literalmente el youtuber con más seguidores del planeta entero, con los vídeos más bestias a otro nivel que hay en el planeta entero, más caros, más ida de olla. Y nada, es un canal que es que es una empresa, es una marca. Le ofrecieron comprar la marca de Visterbeast por mil millones y no lo vendió, imaginaos la locura. Eh, nada, este youtuber en su día pues subió vídeos de counter, o sea, se puede ver por aquí, mirad. Visterbeast es un youtuber que es bastante nuevo, aunque parezca que no es bastante nuevo, pensad que Visterbeast apareció hace, hace que 6 años. Y entonces nada, pues en la época cuando counter lo petó, páginas, tal, pues él subió etc, etc. Y el día de hoy vamos a ver su inventario. Eh, como veis, este superfil pone aquí Visterbeast Arizona United States y pone mi canal es mi vida. O sea, bueno, yo creo que eso estaba más que claro, es que literalmente este tío, todo es que es una locura. O sea, su canal es su vida, pero es que siempre se ha notado. O sea, se ha notado que es su sueño, o sea, este tío se nota que no hace las cosas por dinero, lo hace por el canal. O sea, se nota que está adicto, en fin. Y nada, este de aquí es su perfil, nivel 12, tal. Aquí pone Give Me Your Knife, Rep, Extremi... Rep, extremadamente racista. Y pone este, muy racista in-game. A ver, calete... Tú, pero ¿por qué le trolean tanto, tío? Qué hijos de puta. Vaya... ¡Oigo! Vaya, hijos de puta. Y es el oficial, o sea, ya lo he comprobado. De hecho, este de aquí es Juicy. Seguir no sabe quién es Juicy. Juicy es un youtuber... Para mí era muy top en counter. Pero se fue a las slots. Y... Bueno, aún así, este es su inventario. Como veis, este es su inventario, el inventario de Juicy. Mirad esto, medio millón de inventario. O sea, mirad esta locura. Mirad esta locura. O sea, yo creo que queda claro que es el MrBeast de verdad. Si no, este tío, ¿para qué le va a tener agregado? ¡Vamos a cotillar! ¡Vamos allá! ¿Qué pensáis? Que tiene un montón. Yo creo que veis... No creo que tenga más de 100.000 pavos, ¿eh? Porque cuando hizo esto, no tenía tanta pasta. Yo creo que en el mayor de los casos tendrá 20.000 pavos y me parece mucho. ¿Cómo? ¿1.000 pavos? MrBeast, pero con lo que tú has sido. Que sí, que sí, que es verdad. A ver, esto. Insigne de la altad. ¿Esto de cuándo es? No, antes de... O sea, este... Vale, MrBeast dejó el counter literalmente hace 3 años, ¿eh? Fácil. Antes de Danger Zone. A ver. ¡Bua, chaval! En 2018. O sea, ¿qué era MrBeast en 2018? No era todavía ni conocido tú en 2018. 100.000 seguidores. ¿Qué podría tener? 300.000. Aquí es donde hizo su primer viral, que fue el de Donando a Ninja, 2018. O sea, ahí se hizo counter. Hot der, chaval. No, ahí dejó de jugar al counter. Vaya locura. Bueno, cuando empezó ya lo de YouTube Heavy. Bueno, este es un inventario. Como veis, tiene cajas de drops. Tiene esta M4 de aquí. Tiene un fase 4 que creo que ni sabe de su existencia. Tal cual, ¿eh? Creo que no sabe ni de su existencia. Luego tiene armas de haber abierto unas cajitas, la verdad. De haberse calentado ahí un poquito como un perro. Hostia, tío. Yo pensaba que iba a tenerla de Dios, ¿eh? Digo tú, en mis... O sea, teniendo en cuenta el perfil que es MrBeast, un tío que le mola las criptomonedas, que ha invertido en eso, tal. Digo, este tío 100% ha invertido en skins. Y es que encima es un tío que se le nota que es avispado, ¿sabes? Y tiene como visión para esas cosas. Pues vaya puta mierda. Pensaba yo que iba a ser mucho más rico. Pero tranquilos, aquí no acaba el vídeo. ¿Sabéis por qué? Porque vamos a cotillear a nuestros otros amigos, los YouTubers. A ver, Giorgio. Bueno. Tiene 400 pavos, Giorgio, y no lo sabe. A ver, Robles. Ese Robles fresco. ¡Un trillón! 10.000... ¡Uh, que Robles tiene 10.000 pavis! Robles tiene 10.000 pavis en skins. Sí, 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 sí. Mírale. Hostia, mira, Robles. Tiene una jula aquí. Ula, no tiene una jula, Robles, que ni sabrá que ha subido el precio. Tú, tú, que Robles tiene... No ha vendido nada. No ha vendido nada. Tú, mira esto. Rank 16. Tú, tú, ojo con el Robledo, ¿eh? Que parecía que no, pero sí. Este leto que ha subido un montón esto también. Esto lo sacaría Robles por 300 pavis y vale 800 ahora. Bueno, mira que de cajas. Que alguien le diga, por favor, a este hombre que puede vender las cajas. O sea, que alguien le diga a Robles que puede vender las cajas. Hostia, Robles, buen inventario. El puto Grefg cabrón este. Eh... A ver. ¡Hey! A cotillar su inventario. ¡Oh, iba! ¡Oh, iba de Grefg! ¡Que parecía que no! ¡Hostia, parecía que no! Y mira, Grefg, qué cuchillito tiene. ¡Qué cabrón soy! Y aún así le saco el trading. ¡Qué cabrón! ¡Hostias, no me jodas, Grefg! El puto Grefg vendió la Knight. La Knight es esta de aquí. La M4 Knight para la Dragon Lore. La vendió por este cuchillo. ¿Y esto qué no hace con cajas? Puede ser, ¿eh? ¡Hostia, el Grefg! O sea, que parecía que no, ¿eh? Pues esto está muy bien. La putada es que la he pillado con StatTrak. Y el StatTrak en los cuchillos a la gente no le mola. Porque lo bonito es que la hoja esté nueva, ¿sabes? Y no tenga rasguños. Y el StatTrak es una puta mierda. Porque si matas a alguien con cuchillo. Y ha dejado de ser gustada. Y luego tenemos a Vicens, que tiene 500 pavis aquí. Que mira, Vicens tiene aquí el flip masacre. Que no está mal, ¿eh? Mínima la verdad. Yo se lo dejaba ahí. Yo confío en el flip un huevo, tío. Y este la ha subido. Este la ha subido a Vicens. A Vicens. Bueno, depende de cuándo lo haya comprado. Pero este ha subido mucho, pero se ha puesto de moda. Es lo que os digo. Este AWP, hasta que la gente nos dijo. Oye, este AWP es la polla para lo que vale. La gente no se dio cuenta y lo pumpearon. Tan cual. Vale, aquí no acaba todo. Aquí no acaba todo. Siguiente inventario. 150 pavos tiene Oslock. Tú, este es capaz de tener esto de dropeos, ¿eh? Que a Oslock le pega haber jugado mucho, ¿eh? A Oslock le pe... Bueno, no, no, no. Ha metido algo. Ha metido algo. 100 pavis se tiene que meter. Pero tú, estas cajas no es broma, ¿eh? Que si las guarda, mira esto ya lo que vale. 4 pavos estas dos cajas. Claro, estas cajas antes se dropeaban fácil. Ahora ya no. Las cajas, tío. Si cada vez que os dropean una caja la guardáis en un almacén. De verdad que os podéis pagar los pases de operaciones. No es ninguna broma. Porque a la que os salga una jodida, que suele caer una al año, ya tenéis la pasta. Es que es así. La putada es que la gente no las guarda. Las suele vender y meterles fuego instantáneo. Siguiente. Ampeter B4. No me jodas que ha vendido todo. Madre mía, mira, esto se lo regalé yo, tío. Madre mía que el Ampeter ha vendido... No, no me jodas que esto se... Ah, vale. ¿Y dónde tiene 500 pavis? Tiene unas dagas. Tiene una bujía de estas. ¿Dónde tiene 500 pavos este cabrón? Bueno, sí, claro. Luego tiene más aquí de 40 pavis. 15, 16... El puto Ampeter, ¿eh? Que lo ha vendido todo y se da valoran. Vaya sinvergüenza. Lolito. Qué bonito tiene el inventario Lolito, chaval. Ojo con el Lolito, ¿eh? Ojo con el Lolo. Mira lo que se ha pillado Lolito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va el Lolito. Lo compró hace 60 días. Sí, señor, hace dos meses. Eh, tiene el inventario muy bonito Lolito, ¿eh? En amarillo. Muy bonito Lolito. Muy, muy bonito. Factor niño. Es un inventario muy bonito, ¿eh? Tutu es muy bonito, ¿eh? Factory New. Cabrón, Lolito. Ponte aquí una corona. Ponte una corona aquí como sea. Y ya vas... El 4 aquí. De Factory New también. Ah, tiene estos guantes. Es que estos son muy bonitos también. Pegata de simple de 500 pavos. Joder. Hostia, qué inventario más bonito tiene Lolito, chaval. Qué inventario más bonito, ¿eh? No es broma. No me jodas que se ha comprado todos los pases. No me jodas. No me jodas. Tú, que comprar los pases es muy caro, ¿eh? Es algo que quiero hacer en un futuro. Tener todos los pases es caro de pelotas, ¿eh? O sea, de verdad, es caro de pelotas. ¡Yepa! Nexus World. Nexus World metió un poco de dinero. ¡Oh! 3.000 pavos. Un poco de dinero. Daguitas, bayoneta. Este ya lo vimos en un vídeo. M4 200 pavis aquí. AK 88. Es el típico inventario que sería alguien que tiene dinero y no entiende mucho. Y compra el arma que más le mola de cada. Ya está. Bueno, aunque la de AK tiene unas cuantas también, ¿eh? A ver, Perchita, si tiene algo. Yo sé que a Perchita le salió un cuchillo. Este cuchillo le salió. El inventario de Perchita es un opening que ha hecho y tiene cuchillo. No me lo puedo creer. Ah, no, no. Tiene otro aquí, tiene otro aquí. Hubiese flipado 10 años, ¿eh? Luego tenemos a Ricky. Ricky Edit. Ricky tiene buen inventario, el cabrón, ¿eh? Va con todo. No es broma, ¿eh? Tiene su desherida, su zafirito. Tiene armas guapas, el cabrón. Pero a mí lo que siempre me ha molado del inventario de Ricky es la príncipe, tío. Bueno, tiene aquí un Fade 99,55. Vosotros sabéis que si llega a pagar... O sea, si llega a tener un 0,45% más de Fade, el cuchillo se le dispara de precio en plan 600 pavos. La diferencia tiene 99,5. A tener 100 es un píxel de mierda aquí arriba, ¿eh? Es un píxel. Pero sube 600 pavos en el talón, supongo. En los mariposas subían 1,100. Es una locura. Ojo, ¿eh? Dice fil-tested. Fil-tested. Nada mal. Se ven muy finos. Tiene pegatinas de estas que están muy guapas. Fade, 86. Con todas las ranas. Muy guau. Y... ¿Dónde está la príncipe? Aquí está. La queridísima. Esto que no lo venda nunca. Yo de verdad voy muy fuerte con la príncipe. Siempre me ha parecido un arma que algún día la gente la pedirá y subirá de precio. Luego tenemos el del pequeño Rubius. ¿Cómo? Es que, claro, es que es imposible agregarnos en 3-1 normales. Un bloqueo por back. Hostia, puta. 4.000 pavis de inventario. Esto que tiene aquí Antwold. Ha comprado los dos. Ha comprado los dos. Capaz que... ¡Ambeles! Hostia. Pues ha pagado el precio, ¿eh? Ha pagado el precio el Rubius. Bueno, veis. Esperemos que le salga bien la inversión. Vanilla. Rubius solo tiene cajas, tío. Es un puto calentado. Solo tiene cajas. Solo tiene putas cajas. ¡Eh! Los desteñidos. Cajas. El bestia. Cajas. 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 Vaya pedazo de quemado, ¿eh? Vaya pedazo de quemado. ¿Alguien le puede decir a este tío que si vende todo esto con una extensión en Steam puede comprarse un cuchillo? ¿O nadie se lo puede decir? Aquí están todas las llaves. Que esto se lo tasan a 12 pavos, pero esto no vale 12 pavos, ¿ves? No son tradeables. Capaz que haya comprado una tradeable este cabrón. O sea, tiene cajas de guantes. 19 cajas de guante. Y vale tanta pasta la caja de guantes que no las va a usar nunca. Tiene esto del halo. Y tiene que tener aquí el cuchillo mítico, ¿no? Mirad este cuchillo que sacó en su día. 97% de Fade, 0-1. Y ahora está tasado en una puta pasta. Esto vale literalmente 2.500 pavos. 2.500 pavos en buff. Una locura. Y por último, el toro de oro. Tolete ha vendido todo 100%, como le conozco. Tolete tuvo un inventario muy heavy, ¿eh? Ha vendido todo. Sí, sí. Bueno, tiene aquí cajitas que se les ha olvidado que se las podría dar al Ruiz, ¿eh? Tío, mira, es que cuando él jugaba, la caja de guantes sería caja prime, ¿sabes? Y sería de las cajas que se dropearían fácil cuando él jugaba de valdientes 3 céntimos. Y mira lo que vale ahora la puta caja. 4 pavos. Tiene que tener breakout seguro. O sea, toda la pasta la tiene en cajas que le ha dropeado el juego. Mira las breakouts. 5 pavos, 20. ¿Qué dices? ¿Cómo va a valer eso la breakout? ¿Qué mago rico? 5 pavos de breakout. 5 pavos. Se va el espacio. ¿Cómo me alegra haber llenado el almacén de breakout? ¿Cómo me alegra? En fin, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Qué top haber al llenado ese puto almacén, ¿eh? Antes de que subiese. Menos mal, tío. Menos mal. Y pensar que el año pasado empecé el año haciendo openings de breakout y las pagaba dos pavos las cajas. Y abrí 800. Que son casi 5k ahora. En fin. Nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo así de un cotilleo guapo y fresco. Muy sano. Nos vemos en el próximo. Se os quiere. Y yo que sé. Si tenéis algún inventario que os haría ilusión que viese porque es especial o tal. Decidme en los comentarios y le echo un ojo. Se os quiere. Y nos vemos en el próximo. La próxima. La próxima. Gracias.